Esto es Cofre Hextech. Leno, ¿a qué campeón corresponden estos colores? ¿Qué es eso? Es la bandera de Italia. Desde acá te digo eso. Es un splashear navideño, ¿verdad? No, no, no. Italia. Ah, no, perdón. Me dijeron que puede pedir pistas, ¿no? Este campeón defiende a la ciudad de Bandri. Es Rumble si defiende a Bandri, ¿no? O sea, no sé si reúne todos los colores, pero... Poppy no es. Poppy es como más naranjita. Sí, sí, puedes pedirle a la pista. ¿Timo? Nunca dudé de ti, te tuve fe. ¿Es Timo? ¿Es Timo? La respuesta correcta es Timo. ¡Vamos, vamos, sí! ¡Defiende más de los amigos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿A qué campeón corresponde estos colores? Sindra. No, no, no es... Ok, no es Sindra, pero tiene que andar por ahí. Bex. ¿No? Lulu. No, eso no es Lulu. Es un hechicero. Lulu. No, Lulu es verde. No sé si tiene blanco, pero Kha'Zix podría llegar a ser. ¿Y es violeta? Ok, no, es Kha'Zix. Ok, es un hechicero. Morgana. No. Es Mids, ¿sí? El juega Mids. Te voy a dar otra pista. Bueno. Se unió a la Orden de Magos de los Territorios Noxin. Ok. Mal tratar. Ay, es que es uno de esos. Lo conté, que es el del boy. O sea, belco. Es uno de esos. Es uno así como... La última pista es Mordercaiser lo apresionó. ¿Es un hechicero? Eh, ay, este, Zaylas, uno de esos. No, bueno, no, no sé, me rindo. Ah, ¿Veigar? Es Veigar. La respuesta correcta era Veigar. Uy, no, Lino me va a cagar a pizas. Veigar, perfecto, sí. Excelente, excelente. ¿A qué campeón corresponde esta paleta de colores? Darius. No puede ser otro que no sea Darius. Tengo una intuición de cuál va a ser el próximo campeón. Yo sé que van a ver esto y van a decir, ¿cómo no lo sabe? Pero te juro, es más difícil de lo que uno cree cuando está acá. Eh, es Atrox. ¿Atrox? Atrox. La respuesta correcta es Atrox. Muy bien, muy bien. Vamos bien. Vamos. Sí, Atrox. Excelente, sí. Muy bien, muy bien. Maestría 7. No estaba tan difícil. Los ganadores de este reto fueron Lino y Kraken. Felicidades, Lino. Tú obtuviste tres aciertos de tres, así que vas a poder tener el honor de abrir el cofre Hextech. Y recuerda que los retos que salgan allí son la ley y tendrán que cumplirse en las siguientes transmisiones. Krafer, tú también obtuviste tres aciertos de tres, así que vas a poder tener el honor de abrir el cofre Hextech y elegir un reto para la siguiente transmisión. ¡Oh, tiene luz! ¡Oh, qué buena ley! El profe con cosplay de Fizz. ¡Vamos! Hay que adivinar. Campeones en emojis. Así que el que haya jugado y del gol, este es su gol. Y si querés ver estos retos cumplirse, no olviden sintonizar la transmisión de la LCS en español este jueves y viernes. En los comentarios, contanos qué otros retos te gustaría ver cumplirse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!